Bueno chavos, el día de hoy vamos a salir por fin de nuestra casa Vamos a hacer un pequeño vlog, entre comillas, reto Ahorita voy a salir de mi casa, voy a ir a comprar unas pizzas Voy a pasar con un amigo, no vamos a estar solos en este reto chavos Y voy a pasar por el amigo, después vamos a ir a un lugar donde esté un poquito Donde esté bonito el ambiente wey Y donde estemos un poco cómodos para poder hacer el reto de ¿Quién chingas come más pizza? ¿Un gordo o un flaco? Yo creo que no hace falta decir quién va a ser el gordo Pero bueno señores, vamos a aventarnos esta aventura el día de hoy Espero que les guste Acompáñame a esta aventura de WhatsAptil Y vamos allá Buenos días, ¿me das 3 pizzas? Gracias Bueno chavos, ya las compramos Ya llegamos a nuestro destino Aquí ya hay algo con mi esclavo sexual cargando las pizzas Nomás ahorita vamos a buscar una mesa para sentarnos y empezar a salir a sentarnos con la señora Aquí hay un chingo de gente ¿Les damos pizza wey si no acabamos? Está bien bonito ¿no chavos? Es que el pedo, queremos un lugar donde no haya muchos carros Porque donde quiera hay calles aquí Y donde no haya mucha gente wey porque me da vergüenza Me da vergüenza que me van a comer Que me van a atascarme Ayer aquí hubo un pinche fiestón Hubo esa madre de la pinche pascua de la chingada Fueron un chingo de chichis Pero aquí no hay baños Y como hubo un pinche... Aquí todo esto estuvo lleno ayer de gente a madres cochando y la verga Y como no hay baños Alguien se cagó ahí, miren Pinches cagadotas que se aventaron wey no mames Esos si son huevos de pata Bueno chavos Ya por fin encontramos el lugar apropiado para hacer este reto Ya tenemos las pizzas listas Tenemos las aguas listas Que por cierto le quitamos la etiqueta Y por cierto este no es un video patrocinado por Lady Caesars Solamente pues compramos esta pizza porque está chida, está chida Y bueno el día se ve bonito No hay mucha gente Bueno si hay mucha gente pero no aquí Exactamente, de hecho atrás de la cámara hay un chingo de gente Que nos están viendo raro Y bueno el reto consiste en quien va a comer más pizza Quien coma más pizza Pues el que gana O en esta ocasión estamos un gordito contra un flaco Vamos a ver quien come más Un flaco o un gordo en esta ocasión Y bueno tenemos una pizza cada uno Cada quien tiene que comerse su pizza Y tenemos otra extra en caso de que yo me como la mía Tengo otra para comerme los pedazos La mitad para cada uno La mitad para cada uno en caso de que se la pueda comer Ya es de por si una pizza es un chingo Es pizza tamaño grande ¿Nos tenemos que comer también las orillas? Ah por cierto debemos de comernos las orillas Porque es una pendejada de la gente que no se come las orillas No se que chingazo hace de su vida Debe comerse la pizza completa Las rebanadas obviamente cada pizza trae 8 rebanadas Tiene que ser la rebanada completa Y tenemos agua ¿Por qué no soda? Porque solamente la soda te llena más rápido Entonces vamos a empezar chavos Con este hermoso reto A ver Yo te reto a ti güey A ver quien toma agua primero A ver quien toma agua primero No mames culero Yo tengo sed pendejo Ya la mordí yo ya empecé con el reto Bueno este bato ya empezó con el reto Vamos a empezar nosotros chavos Y vamos a ver cuánto se nos aventamos Con usted a ver quien aguanta más sin tomar agua No que chingazo No pero es que Como O sea ya tengo sed güey Para empezar Por cierto chavos Ahorita es casi la una de la tarde Y Yo no he almorzado De hecho ayer tampoco cené Ni comí Por estar guardando Panza Para hacer este reto Ah mamá me está bien rica güey De hecho casi no tiene Tiene orilla y tiene como queso Uh-huh Yo he hecho un guay en la burbujota de queso Que tiene ahí Primero porque yo ya me acabo de tragar una Ya me temedí yo de mi pizza Ok ya van a tragar nada Yo pues no voy para la primera No te voy a entrar la primera yo también La segunda También buenas buenas Ah no mames no puedo tomar agua pues Pues puedes tomar si quieres Mira güey el que primero Vamos a hacer eso de no tomar agua pero Al que le de primero hipo ya perdió güey Porque no va a dar hipo A mi me da hipo A ti no No te da hipo Ya pues no me da hipo Si no toma agua Bueno al que ¿Al que no mames el agua así? Toma agua pues si quieres Olvídalo se cancela el reto Yo digo que los que nos vean así Están pensando Ma mira Los abandonaron sus morras o algo Y está comiendo Que bonito Después de la pizza van a ir a tener sexo ¿Quién creen ustedes que va a comer más? Pongan en los comentarios ¿Quién creen que vaya a ganar este reto De comer más pizza? El flaco o el gordo No van a adelantar videos Segunda ¿Ya me rebasaste? Cabrón Digo que si me da 500 Y si trae ya hambre Siento que alguien me va a venir a pedir pizza No creo No creo Una morrita de un buen arzal Intentas a dar Pizza ¿Vas por la tercera? Tercera Y tú ya vas por la cuarta No chingues Esta es la tercera que me como Y va apenas por la tercera Vamos a sumarcar el agua Cuarta Ya me voy chingando la mitad de la pizza Deberíamos de venir un día Pero de noche Oye estaría Grabando y que está Arrebatando el teléfono ¿Si cree que te la chingues pa? Puede ser Aquí nos viene y nos vende una maca ¿Cuántas llevas? Tres Todavía no me puedo Vamos por la quinta chavos No chingues Ahí viene Ahí viene Vamos acá carnal No carnalito Gracias Mami tiene voz de vato wey Ya vas a decir que te pases de verga pendejo que no es que estoy grabando No me interrumpa No me interrumpa No se me quito el hambre Deberías que huele a la verga Deberías invitado ¿No quieres pizza? Sentado aquí con nosotros Haciendo el reto Con este Estamos grabando amigo No te interesa unirte Venga sacamos Nomás le hace rollito y se lo chinga Cago como taco A la verga me cayó Puta madre Me cayó en el pinche de este En el confeti Lo malo que no puedes dejar nada Eh si se fue el chile wey Pásame un chilito Ah pero me van picar más Arre wey Te rato que le dices un de este A una sola Acábate esa pues Arre Bueno chavos Vamos a otra cosilla Tenemos unos paquetitos de chile De chile en polvo Vamos a A echarle a una Una rebanada a cada uno No mames completo Todo wey No chingues No te voy a dar de mi agua No mames Me va a caer mi agua Todo culero eh Ay pedo Ahí están las manos portátiles Como queréis No había reado Algo pues ahí wey ¿Cuánto llevas? ¿Vas por la cuarta pena no? Mano yo hoy me voy a pasar la sexta wey ¿Tambio cosa? No lo he probado No lo he probado Su puta madre ¿Qué ya me gozo? Bueno chavos Yo voy por la sexta Esta es la que tiene chilito Él también está comiendo una con chilito ahorita Vamos a hacerse o algo Vamos a hacerse o algo Yo casi no soy de comer mucho chile Ah no mames Pero si te gusta Estoy batallando ya ¿Ya te acabaste también la que tiene chile? No me jodas No me jodas No me jodas Más que estoy batallando así En las pasas como si fueran agua En las primeras dos Neta que En las pasas como si nada wey Como si fueran agua te los tragas Arre arre dos rebanadas Si terminas la pizza primero que yo gano No es cierto wey Te va mal que la otra Que por cierto la estás apacheando con tu codo culero No me quedan dos rebanadillas chavos Ahora si Más falta esto para la sexta Bueno yo ya voy Ya me comí seis Voy por la séptima No mames Yo no me puedo terminar la cuarta Como le haces Ya nos queda la mitad de otra wey A uno Oh shit ¿Qué? Como que se me quise devolver wey Es que ya estoy batallando Ya llené Yo ya llené Neta que ya llené Ya llevo siete wey Con esta Con esta llevo siete Ya llené y Ya le estoy metiendo ya de más La neta Pero Es que no se miraba La bola tiene más gracia que la de nosotros De este lado Es mi juguero una maca o qué wey Una maca o qué mi juguero A ver wey Un chivo de violador Ya llené Ya llené Vale wey Apenas me acabé la cuarta Ah No me queda el otro caso de la séptima Yo pensé que me la he aventado todavía No ¿Y por la quinta no? Vamos a la quinta La quinta apenas ¿Has vomitado alguna vez por comer tantos? Sí he vomitado wey Pero Obvio En la noche En la noche O sea O sea Comes un chingo Les penas un chingo Y te doy un chingo a la panza Y en la noche El gato vomitando Oh no mames Eso no me lo pasó a mí Oh rey Yo he hecho hace poquito wey Creo que la semana pasada Jajaja 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 Hay que pararme No se nome Jajaja 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 Como a que Que ya oya Oganada Ya sentiste que ya te habias llenado A las 5 wey Hay que siempre me como 5 La neta, siempre me como 5 Por más mucha hambre que tenga Me lleno a las 5 Pero ya ahorita de la sexta, la séptima Y la octava, que es la última de la pizza Ya va a entrar muy a huevo wey Bueno ya se acabó la primera chavos No mames wey, nunca me ha comido una pizza A la vida Es una bestia Es una bestia para comer Mira nomás El sonido de la victoria Me supo como aclamarte wey Te la vas a chingar No mames Y luego la voy Que Que wey, que se me coma la tía también No seas mamón Si te la acabaste Tío Yo traía un chingo de hambre wey Pero nunca pensé que me la iba a acabar Me chingue la pizza completa Ya no Ya me rindo Si te chingas tú las 3 Que te quedan ahí wey Ya estamos en pate wey Ya ahorita iba a descansar un rato No creo que ni me vaya a acabar esta orilla de veras Me rindo ¿Qué estás tú? Patrocinando Me chingue 8 wey Ya si te chingas uno de las 8 Ganas wey, ya no quiero Ya me chingue también un litro Un litro de agua me chingue Si este video tiene mucho apoyo Y vemos que hay comentarios de... Ustedes pongan sus comentarios de otras comidas que quieren que hagamos un reto igual o más o menos igual Pongan sus ideas o comidas diferentes y si vemos que tiene mucho apoyo y hacemos otro Tomar leche, tomar leche sin vomitarla Un galón de leche sin vomitar Un galón de leche Oh, se está chida a él Dicen que nadie puede tomarse un galón de 4 litros de leche Y yo, y yo si tomo un chingo de leche Yo también Ah, se está chingando Dos pinches... Ah, la verga, no mames Ah, la verga No mames Me va a chingar esta la verga Esta ya contaría como una y un cuarto a la verga ¿Cuál es la que... ¿Cuál me debería comer wey? Esta wey Se la mamarre ¿Qué es? ¿Sexta? Sexta wey Sexta no mames ¿Hace cuánto que terminaste de comer tú? Como hace 10 minutos Bueno, aquí hay aroneta que ya no Invítalas ¿Quieres pizza? Va a pasar por atrás No, wey, no las veo Ah, ya las veo Culito rico, chavos Creo que me oyó Ya que sí Sí, está volteando Creo que me oyó Pendejo Ay, ni tan tan rico Bueno, man Estoy manalgo yo, wey Hola ¿Cuánta paja? Ah, es que no quiere que... No me quiere grabarla Ahí está, wey ¿Qué? Quiero vomitar, wey Es todo, wey Que chingón Seguimos aquí, chavos Intentando este reto Max está con un pinche pedazo de pizza Que no se puede acabar Ahí quedan dos solamente de Max Y mías, pues La mía ya se... La mía ya se acabó Yo la verdad no puedo más Tengo un chingo de sed Pero no quiero agarrarle agua de Max Solamente compramos un litro para cada quien Bueno, chavos Mientras Max se acaba su pizza Voy a comentarles una anécdota Que cuando estábamos en la prepa Él y yo Como una vez al mes Viníamos a estos rumbos Por aquí Por este parque Que está Está literalmente bien grande, wey Y luego traíamos a unas A unas exoservidoras Que... ¿Cómo se llama la tuya? ¿Samanta o qué? Julián, wey Julián Ya, ríndate, wey Tú muérete, chingue Tiene la verga Yo no quiero No, se acaba de rendir, chavos Bueno Pues así concluye el reto de hoy Eh... Max se chingó solamente ¿Qué? ¿Cinco? Cinco y media Pues supongamos Cinco y media Eh... Yo me chingué ocho Me chingó una pizza completa Grande, familiar Donde comen seis personas Me comí yo solo Nada, se vean Como en dos o tres No sé Pero bueno Prácticamente Eh... Ya está Toda que hay una pizza entera O sea, está entera La wey, miren Está entera O sea, está entera Pero bueno, chavos Ganamos Arriba los gordos Ganamos Si quieren más este... Videos de comida Pongan su comida favorita Que quieren que llegamos Otro día así Si este ya tiene muchos likes Pues obviamente Lo vamos a hacer después Pero hablaremos Y bueno Espero que os haya gustado Cuídense mucho Y nos vemos próximamente En otro video Verga wey No me lo puedo creer Se acaba de caer del tripie Wey, no vamos Ya terminalo Ya terminalo ahí Me lo voy a hacer ¿Verdad ventana? Gracias.